Retomamos nuevamente el tema del básquetbol y Colo Colo, que mantiene su invicto en la Directiville Centro, imponiéndose en Maipú, ante Esportiva Italiano. Los detalles y todo el ambiente que ve allá, con Víctor Flores. Baja la temperatura en Maipú, el termómetro no superaba los 10 grados, aunque la tribuna no sabían de frío. En masa llegó el pueblo colocolino al gimnasio del Boston College, esta vez para ver a Colo Colo medirse con Esportiva Italiana. Inicio demoledor del cacique en el primer y segundo cuarto, liderados nuevamente por Evandro Arteaga. Ventaja de 20 puntos al término del segundo cuarto y momento para hablar con el presidente del club social y deportivo, Fernando Monsalve. La razón, la vuelta de Colo Colo al Boston College de Maipú y la itinerancia de su equipo en la Directiville Centro. Nosotros siempre hemos sido un agradecido del Boston, pasamos unos momentos extraordinarios el año pasado, pero nuestra intención es jugar en un recinto, en unas condiciones un poco más amplias. ¿Es factible lo del polideportivo, todavía es real eso? Tuvimos conversaciones con la subsecretaria de Deporte y estaba viendo el compromiso que ya habían adoptado, cómo lo podían cumplir. De lo contrario, estamos viendo en qué lugar, con condiciones óptimas para el pueblo colocolino podemos ser locales. Opción real de seguir en Maipú, aunque la directiva no pierde las esperanzas de moverse a otro recinto que albergue mayor capacidad de espectadores. Pero volvamos al básquetbol, porque la segunda mitad estaría marcada por el despertar del cuadro porteño de la mano de Giovanni Valini. Cinco triples del alero le daban vida esportiva italiana, entrado el último cuarto. Pero nuevamente Arteaga aparecía en el juego. Sus 34 puntos dejaban claro que Colo Colo seguiría manteniendo el invicto. Estamos en proceso conociendo, llevamos cinco partidos, es un equipo totalmente nuevo. Sí había jugado con varios en distintas selecciones o en distintos equipos, pero ahora nos juntamos y estamos en proceso de conocernos. Hemos ido avanzando, pero tenemos baches en los partidos que tenemos que limarlo y tenemos que mejorar eso para lo que viene. Victoria del Cacique por 88 a 67, triunfo que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo con registro de 5 y 0. Aunque no si la autocrítica luego de un partido que se les complicó al final. Creo que no fue un partido bueno para nosotros, independiente del resultado. Hace unos días a una entrevista del club dije que más que de los rivales, la preocupación máxima de nosotros es de nuestro juego. Es ver cómo vamos a llegar a los play-offs, cómo vamos a llegar al cuadrángulo al final. Y hoy para mí fue un partido malo. Un partido que no es por desmerecer al rival, pero tampoco no hay que ser ciego. En cuanto a plantel somos mucho más. Me parece que la inexperiencia del plantel hoy día nos pasó la cuenta. Estábamos con un equipo muy corto, nos faltaban dos jugadores importantes, tres jugadores importantes. Y a la larga con jugadores experimentados como los de ellos, les decía incluso en un minuto, la diferencia entre ellos no está tanto en la regularidad en el juego, sino que en los momentos claves ellos hicieron lo que tenían que hacer y nosotros cometimos tres errores en el ataque y sacamos el partido. Mucho público en la fría noche de Maipú y Colo-Colo que mantiene registro perfecto en la DirecTV LibCentro 2015.